Música Cordial saludo clientes y amigos de Routine y Porto Expertos El día de hoy vamos a grabar un video de pesca en la represa de playas Estoy con mi compañero Juan Mario, integrante del Club Escantioquia y el lanchero Yojairo Vamos a ensayar una serie de señuelos como es el Popper También estaremos tirando este Cranby de Marine Sport El pescadito Zun, el cual da muy buenos resultados acá en aguas y playas Y la que no puede faltar, la cuchara Meps número 2, la Aglia de Pepa Verde En el transcurso del video les iremos mostrando como nos va en la pesca Como trabajamos los señuelos Y miraremos a ver como nos va en la pesca El día de hoy está algo frío, un poco de lluvia Y les iremos contando Bueno aquí tenemos al compañero Juan Mario Como pueden ver está moviendo el carretel de una forma muy lenta Eso hace que la cuchara trabaje despacio Y a la hora de girar no produzca mucha turbulencia Cuando el día está más soleado Tratamos de que se mueva un poco más rápido la cuchara Por la temperatura tan baja El pez o los peces son un poco más letardos o más lentos a la hora de atacar Ese movimiento hoy nos ha dado muy buen resultado Bien pegado a la orilla Y de una forma lenta lo vamos trayendo Bueno empezando el video hablábamos de los señuelos Y entre ellas está la cuchara La cuchara siempre es muy buena Aquí en este momento ponemos una mojarrita muy bonita Con cuchara Nuevamente Muy buen señuelo La recogida siempre debe ser continua Y tratar de En lo posible Lo más pegado a las orillas Esta es una mojarrita Y vamos a A devolverla Bueno aquí Otra mojarra hoy Con Con cucharita Como dijimos al principio del video Que vamos a utilizar cuchara Mario La técnica de moverla Suavemente Si A lo que es lo uno Lentamente Lentamente a lo que va Y ahí Hoy ha dado muy buenos resultados Para la mojarra La orilla Bien pegado a la orilla Claro Bien pegado a la orilla Si Muy buenos resultados Bueno y al inicio del video Les estaba mostrando La cucharita también Y aquí el compañero En este momento Una cucharita Mebs De la verde Vea que bonita mojarra Muy bonita Mario suave ahí Vamos a Meterle a la nacita Uy que mojarra Más bonita La pueden ver Que mojarrota Te sacaste Mario Mario Buena la técnica De la cucharita ¿No? Ahí haciéndole caso Al compañero Weimar Que nos está explicando Aquí Vea Ahí la pueden ver Vea Una cuchara Movimiento lento Y da sus frutos Buena Mario Felicitaciones papá Uy que mojarra Más hermosa Ya le vamos a Ponerla así Mario Para que se vea La cuchara bien Muy bonita la cuchara Perdón La mojarra ¿Qué mojarra más bonita? Me suelen así Ahí la pueden ver La cuchara Miren Muy bacana Felicitaciones Mario Gracias hermano Bueno muchachos El día de pesca Acabó Tenemos unas muy buenas Capturas de mojarra De vas Tanto Juan Mario Como yo Nos fue muy bien En la pesca Queremos despedirnos No sin antes Invitarlos A que visiten Nuestro canal De YouTube Suscribirte Perdón Suscribirse Activar la campanita Para que YouTube Posteriormente Te notifique Si grabamos Nuevo contenido Recuerda que también Nos puedes visitar En nuestra tienda Ubicada en el local 13 y 2 Del centro comercial Premium Plaza Medellín Y también visitar Nuestra página web www.importoexperto.com La tienda online de pesca Más grande de Colombia Saludos